Es el más maravilloso escenario de vida salvaje del planeta. En Botswana, sobre las abrasadoras arenas del Kalahari, las lluvias de las tierras altas de Angola desembocan en pleno desierto creando un espectáculo singular único denominado El Jardín de África. El Delta de Locabango es el encargado de regar de vida a cientos de especies de animales y junto al resto de parques y reserva natural de Botswana, proporcionarle morada en uno de los últimos destinos de naturaleza aislados del hombre. Aquí empieza el viaje. El Delta de Locabango Resulta inquietante, pero a la vez emocionante, escuchar las palabras de Ana respecto a lo que nos espera en los próximos días. Mahun es nuestra puerta de entrada a un mundo en el que tendremos desconexión absoluta durante toda la aventura. Moremi es un ecosistema no adulterado con alguno de los animales más fascinantes de este planeta, en pleno Okabango. Llanuras aluviales, laberínticos canales de papiro y bosques de acacias convierten este entorno del norte de Botswana en el verdadero pulmón del continente. No hay otro lugar en África donde tantos hábitats se fusionen a la perfección. Tras noches de rugidos de león, hienas visitando nuestro campamento móvil o elefantes desayunando a pocos metros de nosotros, entramos por el sur del Parque Natural de Chove al área de Sabuti y el agua no se abandona. Las charcas se convierten en el plató de las escenas de vida salvaje más espectaculares, de luchas de elefantes y leones, de cazas por supervivencia o de nacimiento de algún cachorro. Al norte, el río Chove que da nombre al parque y ya cerca de Casane, donde recuperaremos la comunicación, la presencia de agua inunda de vegetación y concentración de animales en las orillas, ideales para surcar los barcos, en busca de búfalos, jirafas, cocodrilos, hipopótamos, licaones y las más grandes colonias de elefantes del planeta, que descansan esperando esos atardeceres de fuego. Un viaje a Bosguana con campamento móvil es poder dormir de lleno en esos espacios de naturaleza virgen y vida salvaje, sin ingredientes adulterados más allá de un pequeño candil. Es también tener la mejor lección de rastreo, una cena al calor de una fogata o la visita de algún invitado inesperado al que intuye sus ojos agazapados entre los matorrales. Pero espera que esto no acaba aquí. Todo viaje a Bosguana debe acabar con otro extraordinario regalo que el agua del río Zambeze, en la frontera de Zambia y Zimbabue, provoca sobre una pared vertical de más de 100 metros. Un enorme caudal conocido como Cataratas Victoria o por los locales como el humo que truena. Bosguana es sentirse realmente parte de la naturaleza. Escuchar completamente solos los leones marcando su territorio en las oscuras noches del campamento. Recibir visitas de hienas o elefantes y saber que estás en el corazón de un parque natural sin barreras, sin coches, con caminos apenas improvisados. Y de apasionantes leyendas de bosquimanos que siguen contando al fuego de una hoguera. Bosguana es uno de los mejores viajes de una vida viajera, mucho más allá del mundo de los hombres. Bosguana es una vida en el Village de Santa María.